Y mire, vamos a este caso que pareciera incluso de chiste. Una jueza difirió la audiencia programada para el desahogo de pruebas del caso de Ligal N. Los abogados de las víctimas advierten que esto representa una violación al debido proceso porque se supone que al ser diferida la audiencia, la razón o el argumento fue que Ligal estaba enfermo, que tenía gripe y además una diarrea. Por una gripe, la jueza María Eréndira Mercado difirió la audiencia intermedia que se llevaría a cabo este martes en los juzgados de control y oralidad de Puente Grande. El argumento fue presentado por la defensa de Ligal N. vinculado a proceso por homicidio a título de culpa grave. Pues hasta ahorita nada más nos dijeron que tenía temperatura y un malestar estomacal. Esta persona se declara enfermo, no sabemos si está enfermo porque nunca nos llegó un documento certificado por la Secretaría de Salud que diga que estaba enfermo. Sotearon literalmente ahorita los derechos de nuestros clientes. Ante esto, la defensa de las víctimas denunció que el actuar de la jueza estuvo fuera de la ley, puesto que según el artículo 232 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la presencia del imputado no era necesaria para el desahogo de pruebas. Nos avisaron por fuera porque no fue conforme a derecho. La ley establece que la jueza debió haber aperturado la audiencia e informarnos y fundamentar el hecho de por qué no llevó a cabo el desahogo de la audiencia. A la audiencia también pretendían ingresar los padres de los jóvenes que perdieron la vida. Va un año, diez meses, que estoy aquí parada pidiendo justicia porque quede preso quien mató a mi hija. Y no voy a parar hasta que esa persona quede en prisión. Ya se van a acercar los dos años para que él salga libre, que es lo que está haciendo tanto la defensa y pareciera que también ahora la juez junto con los actuarios. Castigo más fuerte para un desgraciado que juega a rancones, que juega al piloto, que va por la vida matando gente y no pasa nada. No es justo, no es justo. Esto no, ya no podemos seguir así porque somos la burla de las leyes, somos la burla de la familia de Ligal, somos la burla de la defensa de Ligal. Ante esto el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, señaló que el actuar del órgano jurídico se apegó a las leyes, sin embargo reconoce que de comprobarse que el caso está siendo obstaculizado de manera intencional, podrían extender la prisión preventiva. Con imágenes de Jonathan Gamboa, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.